Hoy en Sin Escape, el popular Aldo Miyashiro nos cuenta detalles de su nueva cinta Calichín y responde a las más irreverentes preguntas con gancha. Desde Los Ángeles, Eddie Redmayne nos habla de animales fantásticos y dónde encontrarlos. ¿Qué habrá sido de Viggo Mortensen, el recordado Aragorn del Señor de los Anillos? Y descubre qué actores se hicieron famosos ya maduritos. ¡Ni te muevas! Aquí comienza Sin Escape. ¿Qué tal? Hoy es un día genial. Gracias por estar ahí, por acompañarnos en Sin Escape y por hacer de este programa que tanto disfrutamos, el líder en nuestro horario. Así que gracias. Muy buenos comentarios de nuestro programa en Japón. Y hoy, como has visto, tenemos el programa cargadito. Si te encantan las películas de acción, vamos a empezar con el chato Tom Cruise. Achoradazo como siempre, con su nueva película que se llama Jack Richard, Sin Regreso. Lo vemos en Sin Escape. ¡Ahí te va! Tom Cruise vuelve a la pantalla junto a la bella Cobie Smanders en Jack Richard, Sin Regreso. El personaje creado por el novelista británico Lee Child, un exmilitar que resuelve sus casos con grandes dosis de intuición y riesgo. Un nómada capaz de ver sin ser visto, que pasa desapercibido hasta que sus servicios resultan imprescindibles. Aquí, la mayor Susan Turner, líder de la antigua unidad militar de Richard, es falsamente acusada de traición, por lo que tendrá que sacarla de prisión y descubrir la verdad detrás de una conspiración gubernamental para limpiar sus nombres y salvar sus vidas. Durante el escape, descubrirá un secreto de su pasado que podría cambiar su vida para siempre. Esta nueva entrega es dirigida por Edward Swick, quien ya trabajó con Tom Cruise en El Último Samurái. Para diseñar la acción para esta película, el realizador trató de encontrar diversas maneras de construir tensión y, lo más importante, mantenerlo dentro de la historia. Para el rodaje, New Orleans fue la localidad elegida por ser increíblemente cinematográfica. Una ciudad llena de cosas interesantes, bastante espeluznantes y peligrosas, que la producción explotó para el beneficio de la historia. Uno de los lugares mejor aprovechados fue Decatur Street, en el barrio francés, donde se desarrolla el icónico desfile de Halloween. Aquí se desarrolló una persecución que pidió mucha coordinación con autos policiales que pasaban entre la gente a alta velocidad. Y hablando de las escenas de acción, es sabido que Tom Cruise ama este género y se implica de tal forma que siempre se ha negado a usar dobles, por muy peligrosa que sea la escena, demostrando una vez más que a sus 54 años sigue estando en plena forma física, llegando a ser algunas escenas muy complicadas. La idea principal fue que no se sintiera un trabajo de dobles de acción y de acrobacias, por lo que Tom Cruise, Kobe Smulders y Patrick Hitzinger entrenaron juntos durante seis semanas previas al rodaje para lograr que sus escenas fueran muy reales. Smulders actuó con mucha profesionalidad y se sometió a un entrenamiento muy exigente, porque era fundamental que su personaje fuera una mujer fuerte física y psicológicamente, convirtiéndose en la pareja ideal de Tom Cruise en este film. No tenemos tiempo para esto. Con todos los ingredientes que atraen a los fans del cine de acción, como peleas, tiroteos y persecuciones, Jack Richard sin regreso es un thriller ágil, lleno de adrenalina y muy entretenido que no puedes dejar de ver. Bueno, ahí teníamos a Tom Cruise a los 54 años, sigue siendo héroe de acción. Bueno, si Antenor sigue coordinando a los 80, ¿por qué no? ¿No es cierto? Ok, tengo una novedad para ustedes. Miren la maravilla que tienen nuestros amigos de Panasonic, el modelo UA7, Urban Audio. Mira, así como lo ves chiquito nomás, es sobrio, elegante y además no distorsiona la onda que tienes en tu casa. No es un equipazo así que va a romper tu decoración. Tiene 1700 watts de potencia, 10 parlantes internos que hacen que el sonido sea 180 grados, envolvente buenazo. Tiene función karaoke también, el panel táctil y además memoria interna de 4 GB. No puede faltar en tu casa, UA7, Urban Audio de Panasonic, búscalo ya. Hablando de maduritos con éxito, vamos a hablar de actores que ya en la madurez de su vida han conseguido muchísimo éxito, incluso premios como el Oscar. Nos vemos en Cinescape, en nuestro Top 7. Ahí te vas. Llegar a ser una estrella de cine pide mucho trabajo y suerte. Aunque algunos de los actores y actrices más populares trabajaron desde su juventud, varios tuvieron que intentarlo durante años hasta lograr su objetivo ya maduritos. Y este es nuestro Top 7. Christoph Waltz impresionó a todos como el coronel nazi Hans Landa en Bastardo sin Gloria, que le valió el Oscar al mejor actor secundario. Curiosamente, a los 53 años, este fue el primer gran éxito del actor austríaco, pero a partir de esta cinta se ha convertido en la figura de grandes producciones y se ha llevado una segunda estatuilla dorada. Mr. Huffman y Mr. Jones. Trabajó con poca suerte en cine y televisión. Jeremy Renner tenía 37 años cuando protagonizó la oscarizada película Zona de Miedo de Catherine Bigelow. A partir de ahí, se ha ganado un importante lugar en las cintas de acción de Hollywood, siendo su papel más destacado hasta el momento el de Ojo de Halcón en las cintas de Los Vengadores. Ya había demostrado su calidad en el 2011 con películas como El Árbol de la Vida e Historias Cruzadas. Pero un año después y con 35 primaveras encima, Jessica Chasten saboreó la gloria por la noche más oscura, que le valió varios premios y una nominación al Oscar. Ahora luce su belleza en importantes películas de diversos géneros. Aunque te parezca increíble lo que vas a escuchar, antes de convertirse en Han Solo y lograr la fama, Harrison Ford solo era conocido por aparecer en American Graffiti y por su trabajo de carpintero. A los 35 años, George Lucas le dio la oportunidad en Star Wars de 1977. Luego vino su papel como Indiana Jones y de ahí, una impresionante carrera. Nadie puede negar que Chris Pratt es un actor que ha trabajado mucho en el cine y la televisión, pero recién pudo lograr su mayor éxito cuando cumplió los 35 años al protagonizar la espectacular Guardianes de la Galaxia de Marvel. Ahora es uno de los actores más populares de Hollywood por blockbusters como Jurassic World. En el mundo de la televisión, el caso más representativo es el de Jon Hamm, quien logró la fama y un Emmy como gran actor a los 36 años. Fue el papel de Don Draper en la serie Mad Men. Gracias a ella, posteriormente logró importantes papeles en interesantes producciones cinematográficas de Hollywood como Atracción Peligrosa. Su caso es parecido al de Harrison Ford. Ya había trabajado en varias películas, pero Samuel L. Jackson logró el reconocimiento a los 46 años en Tiempos Violentos. Logró su primera nominación al Oscar y de ahí vinieron numerosos papeles y participaciones en franquicias multimillonarias como Los Vengadores y la segunda trilogía de Star Wars. Bueno, ahí teníamos actores que han logrado el éxito después de los 35 años. Así que bueno, ya han sabido valorar lo que ha llegado a su carrera y seguir con muchísimo, muchísimo, muchísimo. Puedes esperanza, chato, tú que eres más de 50 ya, han ganado Oscars y todo. Y hasta luego vamos a nuestro Top 7. Hoy día vamos a seguir con Aldo Miyashiro hablando de su trabajo en el cine, la película Calichín, que está bien divertida. Además, te contamos quién es el nuevo galán de Jennifer Lawrence. Todo eso y mucho más en Sin Escape después de la pausa. No me cambien. Esto sí yo no voy a permitir. No, de verdad, la leo. A ver. Pateas con los dos pies. Continuamos en Sin Escape. Oye, muchísima gente nos mandó la selfie. Vamos a verlas acá. Y si tú quieres que tu foto también salga en la tele, haz lo mismo. Vamos a verlas fotos ahí. Ahí está. Mírate, tómate la selfie mientras ves Sin Escape. Y no te olvides de seguirme día en Twitter y escribir el hashtag YoVeoSinEscape. Y tu foto va a salir, ahí está, mira, con su gatito, lo máximo. Un éxito. Así que si quieres que tu foto salga en la tele, ya lo sabes. Ok, tenemos un nuevo éxito de cine nacional que un poco mezcla el amor por el fútbol, la comedia. Es una película muy chévere. Y tenemos a su protagonista en el estudio. Por primera vez, además, en el estudio Sin Escape, el señor Aldo Miyashiro. Ahí está, eso, calentando, calentando. A la cancha, a la cancha. Cheñito, ¿cómo estás? Contento de estar acá, de verdad. Nunca había estado en tu estudio. Es hermoso así, aquí no es contento de estar acá. Gracias. Hemos conversado muchas veces por otros trabajos que han hecho en el cine, pero la primera vez que nos visitas acá en el set. ¿Todo bien, no? Todo muy bien, todo contento. Chato, devuelve. ¿Cómo se va? Me ponía... Escúchame, está bien que estemos de nuestro canal Amigo Panamericano, pero acá no hay rivalidades. Sí, creo que lo voy a mojar también. Ahí está, le parece bien. Claro, es lo que se merece. Ya es un clásico, ya es un clásico. Sí, es parte del programa. Escúchame, nos vas a contar ahora sobre la película, sobre que tú, aparte, amas el fútbol y queremos saberlo. Estoy contentísimo, además es una película de Ricardo Maldonado, guión de César de María, así que contentísimo. ¿Hay algo más que quieras hacer en Sin Escape? No, yo sí quiero hacerlo de la cancha. ¿Sí? Sí, sí, sí. No, pero... No. Pero es que eso lo hacemos grabado, no sé si lo podemos hacer en vivo. ¡No se puede! ¿Se puede? ¡Que pase la cancha! Entonces, no sé, porque justo teníamos un banquete de cargos. ¡Ah, lo he visto! ¡Mira! Ahí está, la modesta, la modesta, ahí está. ¿Está bien? ¿El micrófono está puesto o no? Sí. Ahí está, ahí está, ahí está. Hay miradas que matan, ¿no? Sí, 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 sí. ¡Una incendiaria! Sí, vamos otra vez. Ahí está, ahí está. Va a ser la otra modelo. ¡Ahí está! ¡Hola, qué tal! Abrígate, mamita, porque estás en los lánguidos, te veo. Ok. Está rico. Tienes que responder lo que venga en cada canchita. ¿Estás preparado, no? Hay de todo, ¿eh? Pero he visto preguntas y en bravas a veces. Sí, hay hasta cosas de la Sunat. ¡Oh, qué paso! ¡Qué fuerte! Ok, ¿listo entonces? Listo. ¡Aldo, migallero, preguntas con cancha! Ahí te va. A ver. ¿Pero? Ponme algo bonito, ponme que estoy en paradero, ¿eh? Ahí está. Oye, fíjate. Paradero, no paradero, no paradero. ¡No! ¡Paráme, la playa! ¿Cuál fue tu mayor roche en la cancha? ¿Pero lo puedo decir hasta ahora? Sí, lo suéltalo. Una vez fui a jugar un partido de campeonato de universidad con resaca. Tiraron la pelota larga. ¿Ya? Corré ese balón. ¿Ya? Me caí. Y vomité. ¡Ah! Esa ha sido mi mayor roche en la cancha. No tengo que reconocerlo. ¡Ah, rey! ¿Qué pasa? Bruno, ¿por eso me traes? ¿Qué pasa? ¿Qué haces si quieres achicar en pleno partido? Le digo al arquero que se ponga a un costadito. Ajá. Que haga un saludo para la tribuna y que tape todo el material. ¡Ah, rey! ¿Tú eres de fútbol? No, este no. ¡Ah! No, no, no. No, no, no. ¡Ah! No, no, no. ¿Has cancelado? ¿Reuniones en la mañana para poder seguir jateando? Sí, a ver. Tengo que decir que sí, pero, por ejemplo, cuando me invitan a Cinescape yo vengo, así. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Estaba, estoy rezaqueado todo, pero vengo. De todas maneras tengo que ir. O sea, está chino. ¡Cambio! ¡Oh, no! No me diles, por favor, a algún estadio donde hayas jugado. El Camp Nou. Camp Nou, gracias. Muchas gracias. ¿Pierna o pecho? ¡Ah! De todas maneras pecho. ¡Ah! Es que la carne es más seca. ¡Ah, claro! Se puede, ¿no? De todas maneras pecho. Terminando la película, ¿te has colado a otra sala de cine? Les pido disculpas a las cadenas de cine, pero es algo que todo el mundo hace. ¿No has hecho nunca eso? ¡No! De todas maneras, de todas maneras. Esta, sale, si está ya una película comenzadita, ya entras, ¿no? Dos por uno, dice, dos por dos. Esto sí yo no va a permitir. De verdad. ¿No? De verdad. La leo. A ver. ¿Pateas con los dos pies? ¡En el fútbol! Es una falta de respeto. La verdad es que sí pateo con los dos pies. Pateo con los dos pies, juego con rodillas, izquierda, derecha, cabeza. Un jugador completo. Uy, ay, ay, qué mía. Se la peora. Esta pregunta, ¿quién la ha hecho, en serio? ¿Quién de producción la ha hecho? ¿Puedes lamerte el codo? Bueno, nunca había, nunca había. A ver, a ver. ¿Una más? Ya no, ya no. ¿Puedes lamerte el codo? Es imposible. Físicamente es imposible. Te amó de lobo, por favor. Eso. Es de Noruega. Eso. Gracias, Frozen. Bueno, ¿qué tal? ¿Te ha gustado? Sí, sí, sí. A ver, por favor, el modelo. Está asado, Dios mío. Estamos pero rodeados. Parece una pasarela esto. Ok. ¿Te ha gustado la secuencia? Está bien, está bien. Las preguntas son poco faltosas. Iba a hacerle caso a Chiqui, me iba a ir. ¿Vamos a hablar de la película en un ratito? Correcto. Pero antes quiero mostrar a la gente todo lo que ha pasado en la semana en el mundo de las noticias. Jennifer Lawrence y el nuevo galán. Jennifer Lawrence. ¿Lo vemos o no? Está con Aronofsky. ¿Has visto? Estas son las últimas chequeas. Con Darry Aronofsky. Empezamos la semana confirmando que el amor se vive en Hollywood. Y la encargada de hacerlo fue nada menos que Jennifer Lawrence, que ya tiene nuevo novio en el horizonte. ¿De quién se trata? Pues del afamado director Darren Aronofsky, con quien trabajó en la reciente Mother. Ambos fueron vistos caminando muy acarameladitos en las calles de Nueva York y lo que todos los cibernautas han resaltado es que el soundtrack perfecto para ellos es 40 y 20. Ya que a las 26 primaveras de Jennifer le sumamos 21 más y nos da la edad de Darren. Quien lo sorprendió el fin pasado colgando un videíto bailando en el Cusco fue Mickey Mouse, que estuvo por estos lares para celebrar su cumpleaños. Así es, el ratón más famoso del mundo está de gira y después de haber visitado Asia y Europa en las pasadas fechas, se dio su salto por Sudamérica, donde hizo una parada en Brasil a ritmo de mucha capoeira y luego vino a zapatear por nuestro querido Perú. Esperamos que vuelva próximamente. ¿Quién encendió la polémica en la semana? Fue Gal Gadot, porque en una reciente entrevista en la que le consultaron sobre el próximo interés amoroso para la Mujer Maravilla en una secuela, ella respondió que le encantaría que sea... ¿Rodoble de tambores? ¡Hanbury! ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, no ha de sorprenderlo, porque en los cómics la Mujer Maravilla cree en el amor libre, pero de ahí a que lo lleven a la pantalla grande ya es otra cosa. Eso sí, si sucediera, Gal Gadot la tiene clarísima. Puede que Deadpool no tenga director todavía, pero planean encontrarlo próximamente, porque el rodaje está programado sí o sí para marzo del 2017. Si bien inicialmente iba a ser en enero, la salida de Tim Miller originó que se posterguen las grabaciones tantito, pero lo suficiente como para respetar la fecha de estreno programada para marzo del 2018. Veamos qué nos tiene preparado 20th Century Fox con esta secuela, porque recordemos que la primera parte fue un éxito a nivel mundial. Un zancudo. Ok, todos felices entonces con Deadpool, que va a continuar su historia en el mundo del cine, ese divertido superhéroe. Bueno, después de la pausa tenemos Cinemoyi con invitados. No te lo pierdas que va a ser divertido. Además, desde la ciudad de Nueva York, animales fantásticos y dónde encontrarlos. Converse con el ganador del Oscar, Eddie Raymer, en exclusiva para Cinescape. Todo eso y mucho más después de la pausa. No me cambies. Hoy, sábado 12, Carlos Alcántara, a quien hemos visto hace poco en Siete Semillas, cumple cincuenta y dos años, llenos de reconocido talento. Ese mismo día, la bella Anne Hathaway, ganadora de diversos premios por su interpretación en Los Miserables, llega a las treinta y cuatro primaveras. El quince, quien hace poco fue arrestada por una manifestación en Estados Unidos, Shailene Woodley, sopla veinticinco velitas. El jueves 17, el maestro Martin Scorsese, cumple setenta y cuatro años. Ese mismo día, Rachel McAdams, nominada a un Oscar por su papel en Spotlight y ahorita en salas con Doctor Strange, cumple treinta y ocho años. Esto es Cinescape. En un ratito tenemos a Eddie Raymer, protagonista de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos desde Nueva York, estuvimos con él y te presenta la nota en exclusiva. Y tú seguro, como todo el Perú, estás pegadazo con El Regreso de Lucas, gran producción de América Televisión con Telefe Argentina, que va todos los días a las nueve y treinta de la noche. Todo el mundo está desesperado por saber dónde está Lucas. Y para saber más, le damos la bienvenida al estudio de Diego Berti y Alessandra López. Oye, qué tal éxito esta producción. Ale, ¿cómo estás, Lino Berti? Teito, gracias por estar en el estudio. Siempre nos encontramos en los escenarios del teatro y todo, pero ahora... Vamos a visitarnos en los escenarios. ¿Qué tal? Bien, felices con el estreno de Lucas. Nunca antes vista una serie así. ¿De verdad sí? A4K, con producción con Telefe, 25 tores. No, está bien. Y todo el mundo preguntándose qué ha pasado con este chivolo maldito. Sí, la verdad es que... Pasa con Lucas. ¿Qué pasa con Lucas? No sabemos qué ha pasado, si ha comido, no ha comido. ¿Dónde está? 20 años buscando... 20 años, no sabemos nada de eso. ¿Qué tal la experiencia? Bien, la verdad que ha sido increíble. Una experiencia, creo que para todos. Lo hemos pasado súper bien. Actores talentosísimos, nacionales, internacionales. Hemos grabado en la playa, hemos grabado alrededor de todo Lima. La verdad que está súper... Y además ha sido una producción especial. Hemos grabado 60 capítulos en 8 meses, que no es lo convencional. O sea, se ha tomado un tiempo distinto casi como cine para la serie. Así que todos estamos a la expectativa. El manejo visual, el trabajo de cámaras, dirección de arte... Creo que la gente se da cuenta además de eso, ¿no? Del trabajo que hay detrás, que es... Todo exteriores... Sí. Todo eso se ve... Y la historia, está increíble. Estamos ansiosos por ver cómo sigue la historia. Y es una producción que, este... Estamos haciendo en América con Telefeo, o sea, que va a tener corrida internacional también, se va a ver en distintas partes del mundo. Y se ha vendido un montón la serie, así que vamos a ver. Y todo el mundo pregunta, ¿qué pasa con Lucas? Pero mientras, ya que está acá y estamos hablando también de lo que nos encanta el cine, ¿por qué no jugamos un cine? Temoy, ¿qué puede ser? Ahí está. Casualmente lo teníamos listo. Una cosa increíble. A ver, chicos. Ese es este... No, está bien. Ahí va, ahí va, ahí va. Primer Cinemoy, atentos, usted juegue en su casa también. ¿Qué película será? Usa los Temoy... Comiendo caldo. Vaya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Quién es el diablo se viste a la moda. ¡Sí! ¿Tú quieres ser una chica fashion? Devil's World, Praga. Devil's World, Praga. ¿Praga o Praga? Praga. Praga, Praga. Praga como el chato. No consumo hasta moda como moda. Siguiente Cinemoy. A ver, vamos, vamos. Fue en su casa, a ver. Ay, me pongo nerviosa. Es como que me sale en mi lado competitivo. Dale, dale, dale. Es un tragamonedas antiguo. Ahí está. Ya, enamorado de mi perro. No, algo así. No, Amores Perros. Amores Perros. Ay, pero te está... Por ahí, yo te ayude. Tengo que decir que Diego se acaba de enterar que son emojis acá en el programa, ¿no? De nada, de nada. Esta sí me sale. A ver. ¿Qué película es? A ver. El Maneo del... Ya, este... Men in Black. Men in Black. ¿Cuál? Men in Black. Men in Black. Men in Black. Hombres de negris. Hombres de negris. Hombres de negris. No. Bueno, uno más, ¿ah? Uno más. Uno más ya para acabar. Estas son fire, ¿eh? ¿Qué me voy a ganar? Ah, ahorita vas a ver. A ver, vamos a dejar a Diego solito. Ya Diego solito. Diego solito. Ahí está. Ya, este... ¿Sí sabes cuál es? Sí sabes, sí sé qué. Carros. Rápidos y Furiosos. ¡Eso! Rápidos y Furiosos. Muy bien. Ya está. Al toque. En inglés como es. En inglés ese problema. Hustle Furiosos. Hustle Furiosos. Muchachos vengan por aquí, por favor. Porque tengo que darles una noticia. Dale, por favor. La serie se acaba de estrenar. El regreso Lucas. Sí. Y todo el mundo se está preguntando, ¿dónde está Lucas? Sí. Y tengo que contarles que ha regresado. ¿Qué? Ha aparecido. ¿Cómo ahora? Aquí acabó la serie. No, no. ¡Está en el estudio Lucas! ¡Fuente! 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 ¿Dónde has estado Lucas? ¡Fuente! 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 Increíble. Inviten a toda la gente, por favor, a no perderse. ¿Qué va a pasar con esta historia? Por favor, no dejen de ver el regreso de Lucas a las 9 y media de lunes a viernes. De lunes a viernes aquí en América. Eso. Gracias chicos por venir. Gracias Edito. Gracias Ale. Y ahora sí, vamos a hablar de animales fantásticos y dónde encontrarlos. Como Lucas, que ya lo encontramos. Vamos a verlo desde Nueva York. Entrevista exclusiva. Eddie Reiner. Vamos a verlo. Oye. Perdón. Yo pensé que era Lucas. You're an interesting man, Mr. Scamander. Just like your suitcase. I think there's much more to you than meets the eye. Guys, thank you so much for your time and congratulations for the movie. Thank you. Visually fun, a huge adventure, so I was a blast. How cool was shooting a New York movie in London? It was so surreal for me because I would get in my car in the morning, my driver was English. I'd get to set, hair and makeup, everybody's got English accents, everybody on set is English. And then we walk onto the set and start shooting the scene and some guy would be like, hey, how you doing? Hey, get out of the way. And I was like, to hear that New York accent that I grew up with and know well transplanted to the UK was really funny and wonderful. For me, I was secretly hoping my wife and I love New York City itself. And when I read this script, we were so excited at the prospect of coming and shooting it here. And then I was like, no, it's shooting 20 minutes outside London in Watson. So it was a gentle disappointment that we got over. But you know, I was in a set visit for King Arthur who watched in front. And I saw your set and I can't believe how massive, how detailed it was. You know, I totally forgot about that. And I'm glad you reminded me because that was one of the things that was most surreal and bizarre about shooting in Watford at Leaveson Studios. And really made me feel like it was 1955, old Hollywood, like the golden age, backlot stuff, because you'd see these like great art deco buildings as far as the eye could see, elevated trains and Model T Fords and everything. And then in the distant background, you could see King Arthur's castle. Awesome. And it just felt like that. Oh, right. Back, back when movies were like these big playgrounds. It was delightful. That is good that we are going back to the traditional way, because in some way, digital take over and now we're going back to the practical. Yeah. I hope so. There's something that's lost in the digital, you know, like just the texture and something that just feels real because it is real. Yeah. I love it. Yesterday, a wizard entered New York with a case. A case full of magical creatures. And unfortunately, some have escaped. Which is your favorite fantastic creature from the whole movie? That's such a tough question. Do you feel like they're all listening when you answer this? I feel like Judas if I start naming one another. Probably Pickett. Between Pickett and the Niffler. The Niffler is a more complicated relationship because the Niffler is obsessed with shiny things and basically just is a complete nightmare. But kind of loves and hates him in equal measure. Pickett just has a little stick insect who chills in his top pocket and has attachment issues. Wait a minute. That's a boat. That's a boat truckle. Right? No. Oh, come on. We got a new section we call how to. So I need to ask you to give me some tips of how to give life a wizard. Oh, interesting. Well, the interesting thing about wizards is they appear completely normal. So you've got to sort of. Figure out how to act normal. Act normal. Which is not easy. Which is easier said than done. Exactly. And then I would work on your wand work because that looks easy but it's weirdly more complicated than it feels. Although for some reason I think that journalists have a gift for wand work because they keep coming on and saying, Can you teach me how to use my wand? And they do something really authoritative. Oh, gosh, man. You're better at this than me. Yes. Well, I'm totally clumsy with the wand, with the lightsaber, everything, and it's not for me. So, guys, thank you so much for your time. Thank you. Thank you. Well, you can wait for more. So, thank you. Thank you. Oye, recontra buena onda, ¿no? La película está bien divertida. Tiene una onda de efectos especiales espectacular. Y Warner Brothers ha dicho que quiere hacer cinco películas de este universo extendido de Harry Potter, ahora en Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. La próxima semana seguimos conversando con los actores, incluyendo a Colin Farrell, que es uno de los personajes importantes de esta historia. Tenemos Aldo Miyashiro en el estudio hablando de Calichín, nuevo éxito de cine nacional, después de la pausa de Cine Escape. No me cambies. Aldo, escúchame, mira, vamos a grabar contigo. Y, Aldo, gracias a la trilogía de El Señor de los Anillos, en la que encarnó con acierto al aguerrido Argon, por supuesto, en aquellas épocas no tuvimos seguido en este programa. Perú. Esto es Cine Escape y estamos de vuelta. Ya sabes que si estás viendo el programa, tienes que escribir el hashtag Y además, si te gusta toda la música que escuchas durante Cine Escape, también puedes seguirnos en Spotify, que tienes ahí todo nuestro playlist listo para que lo disfrutes. Vamos a hablar ahora de Viggo Mortensen, el recordado Aragón del Señor de los Aliños, Anillos. ¿Qué fue de su carrera? ¿Por qué no lo hemos vuelto a ver en una gran superproducción? Cine Escape te cuenta qué fue de Viggo Mortensen. Saltó la fama mundial gracias a la trilogía de El Señor de los Anillos, en la que encarnó con acierto al aguerrido Argon. Por supuesto, en aquellas épocas no tuvimos seguido en este programa. Perú. Sí, estoy contento, guapísimo. Luego, aprovechando su éxito en el género, protagonizaría otras producciones de aventura, aunque su talento interpretativo brillaría sobre todo en dos cintas del consagrado realizador David Cronenberg. Una historia violenta y promesas peligrosas por la que recibió una merecida nominación al Oscar. Pero, ¿qué fue de Viggo Mortensen, uno de los actores más celebrados de los años 2000? Cada vez más alejado de superproducciones como la que lo convirtió en estrella, Mortensen ha preferido llevar su carrera con un perfil mucho más bajo. Así, a finales de la década pasada, la crítica alabó su trabajo actoral en films como el western Entre la Vida y la Muerte, junto a Ed Harris y René Salvegger, y el drama post-apocalíptico El Último Camino. En el 2011, un método peligroso. Su tercera colaboración con el director David Cronenberg le valió una nominación a los Globos de Oro. Asimismo, su dominio del español, el francés y el danés le ha servido para protagonizar largometrajes en distintos idiomas, como es el caso de las argentinas Todos Tenemos Un Plan, un thriller en el que interpreta a dos gemelos. ¿De cuándo te deja la chiva? ¿A qué se debe la visita? Y Jauja, en la que da vida a un capitán danés. Además del aplaudido drama francés Loan des Hommes. Y entre sus largometrajes más recientes, ha obtenido muy buenas críticas el thriller The Two Faces of January, al lado de Kirsten Dunst y Oscar Isaac, y la comedia independiente Capitán Fantástico, estrenada este año. Por si fuera poco, este actor estadounidense de ascendencia danesa es también pintor, fotógrafo, mecenas y poeta con varios libros publicados. Además de consumado espadachín y entusiasta fanático de varios deportes y equipos, sobre todo del club argentino San Lorenzo de Almagro. En el plano personal, estuvo casado entre 1987 y 1998 con la cantante punk Exyn Cervenka, con quien tuvo su único hijo, Henry. Y desde el 2009, mantiene una relación con la actriz española Ariadna Gil. Y aunque siempre será recordado como el gran Aragorn, Viggo Mortensen seguirá obsequiándonos su gran talento en las más diversas películas. Viggo Mortensen Viggo Mortensen Cuando me llamó Ricardo Maldonado, se juntaron Ricardo y Renzo Maldonado, productor y director. Me entregaron el guión, que era el César de María. Me dijeron, léelo. No, 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 yo quiero hacer esto. O sea, quiero hacer esto. Me encanta la idea. Y cuando leí el guión, realmente me emocioné porque... Porque... Sí, hay fútbol. Claro. Pero no es una historia de fútbol. Ayer hemos hablado y hemos visto la película con gente. Hablábamos un poco de eso. Hablábamos de que es una historia de amor. Claro. Yo sí tengo que definir que a Lechín es una comedia romántica. Es un tipo, este... Al final de su carrera, por irresponsable, disciplinado, que juega en Europa, ahora juega en segunda división, y aparece la mujer de su vida y le dice, tienes una hija, toma, te la tengo que dejar. Y él quiere recuperar a esa mujer y quiere recuperar a su hija. Así que es una historia muy amable para todos los públicos, creo, ¿no? Más allá del fútbol. El fútbol, claro, es como que el marco, nada más. Claro, que es pajísima. Claro. Porque te da toda la pasión, qué sé yo, pero el personaje ya podría ser médico, carpintero. La historia es la misma. Y además, este, que hemos visto muchos, muchos casos en la vida real de este tipo de chicos que a veces les sorprende el éxito con su talento en el fútbol, pero por distintas cosas. Calichín es alguien que... Es Calichín que, como le dicen a los niños cuando juegan fútbol, es alguien que no ha crecido, que no termina de crecer. Como tú comprenderás. O sea, y que es inmaduro, pues, pero no llega a ser malo, no es un tipo, quiere ser mejor, no puede, ¿no? Y aparte, en la película te acompaña, pues, este, legendario Tulio Losa, lo hemos visto, que está en el programa también. Y tienes un elenco buenísimo. Es un honor para mí compartir escena con Tulio Losa. A quien ve ya desde pequeño con mi papá en tele. Claro. Con Irma Mauri, con Miguel Isa, este, y con los más jóvenes también, porque Juliana Molina, Zoe Arevalo, que son las capaces a niñas. Ajá. Este, Andrés Hildo, Guillermo Castañeda, son compañeros de los que solamente puedes aprender, ¿no? Claro. Así que estoy muy contento de la experiencia, estoy feliz, de verdad. Y, este, bueno, la película tiene muy buen boca a boca, la gente la está pasando bien en el cine. Suerte. Así que, este, yo creo que no hay excusa para que no aproveche el fin de semana y vamos a ver la historia de Calichín. Sí, la van a pasar bien. Yo les puedo prometer a la gente de esta película que la va a pasar bien, que se va a divertir, pero también que le va a mover algo, le va a mover el corazón, porque es una película que habla sobre muchos temas peruanos. Y la van a pasar bien, de verdad. Y la parte de la filmación, ¿dónde estuvieron? Estuvimos en Canta, Obrajillo, La Chaki, Matucana, grabando a 2.500 metros a veces de altura. El 80% de rodajes en la sierra, que es hermosa. Y, bueno, Ricardo sabe dónde poner la cámara, ¿no? Claro. Se ha fotografiado. La fotografía es impresionante, así que vayan a verla, sí. Y además, pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Están tocando, esperas un ratito, no sé. Estamos en el primer programa, están tocando la puerta del estudio. No sé qué pasa. En el primer programa. En el primer programa tocando la puerta, increíble, ¿eh? Disculpe, disculpa, Aldito, disculpa. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Perdón, perdón. ¿Quién sería usted? Yo soy Panchon Chin. ¿Cómo? Panchon Chin. Pues estamos hablando de la película Calichín. Voy a tener mi película también, yo. ¿En qué equipo juega usted? Los hijos del abuelo. ¿Cómo? Ah, eso es como los hijos del jovincho. Sí, pero son del abuelo ahora. ¿Y dónde está el resto del equipo? No, ya se murió, ya. Quedo yo nomás. O sea, ¿tú solito? Sí, yo estoy pensando pasarme al otro equipo. Claro, claro. En verdad, sí, a jugar. Bueno, escúchame, estamos acá con Calichín y eso es una película con... ¿Quién es este chistoso? Sí, Calichín, ¿cómo estás? Calichín, hola. ¿Quién? Palchon Chin. Palchon Chin. ¿Cómo no? Mira la pelota con la que viene. Es oficial, la número 5. Era oficial. Yo quiero saber quién es el que domina mejor la pelota. Por favor, por favor. A ver, señor Calichín, unas tres dominaditas. Tres más, por favor. A ver, a ver. Un, dos, tres, cuatro, ya. Es suficiente, es suficiente. Ya. Pero deja Calichín y quita tres. Ya, ya, ya. A ver, a ver, a ver. Vamos, ¿sabes? Vamos, vamos. A ver, uno. Ya. ¡Tres, dos, dos! Toma tu pelota, no estés en los pies. Estaba con Patiño arriba. No, pero qué peligro, por favor. No puede jugar ese señor. Tres más, tres más. Vamos ahí, vamos ahí. Vamos ahí, vamos ahí. Esa. Eso. Eso. Vamos ahí. Ya, ya, ya. ¡Oye! ¡Oye! Después, por favor. A ver, pásenme otra pelota a mí, por favor. Pásenme, por favor, la pelota, por favor. ¡Oye! 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 Yo también quisiera que me haga mi película. También. ¿Cómo se llama tu película? ¡Oye! 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 En tres años, en una excursión con sus padres, el joven Louis sufre una terrible caída en un barranco, luego de la cual se le da por muerto. Sin embargo, a las pocas horas, recobrará los signos vitales y entrará en un profundo coma. Por si fuera poco, el padre desaparecerá, mientras la madre afirma que es él quien ha empujado a la criatura por el precipicio. Ahora, con el fin de aclarar las extrañas circunstancias que rodean el accidente del pequeño, el Dr. Alan Pascal tendrá que involucrarse en un misterio sin precedentes, donde pondrá a prueba los límites entre fantasía y realidad. Y los pequeños de la casa podrán divertirse con las aventuras de Robinson Crusoe. ¡Oye! Tras una tormenta tropical, los animalitos de una isla recóndita encuentran un gran barco varado en la costa y dos extrañas criaturas emergen de éste, Robinson Crusoe y su amigable perrito. ¡Oye! Así, todos empezarán a vivir juntos en armonía. Pero como las cosas no siempre son color de rosa, pronto aparecerá un grupo de gatos salvajes y unos piratas dispuestos a tomar el control de la isla, ante lo cual habrá que demostrar que la unión hace la fuerza. Con varios reconocimientos en diversos festivales internacionales, llega una cinta peruana de Joana Lombardi, respaldada por la exitosa productora Tondero, Solos. Yo ya lo quiero, pero ¿qué hacemos? Cuatro jóvenes aventureros viajan en una camioneta por la selva, llevando una pantalla inflable y los equipos necesarios para proyectar películas en los lugares más recónditos del país. Y si bien empieza con el entusiasmo de exhibir un film, este viaje pronto se convertirá en una travesía de reflexión acerca del cine y la amistad. Películas listas para llegar al cine la próxima semana. Mira, nos han mandado artículos de Doctor Strange. Te lo voy a mostrar. Mira, acá tienes tu cuadernito de apuntes con holograma. Está chévere. También tienes tus gorritos. Ahí está con el logo de Doctor Strange. Tienes este hoodie con tu capuchita. Está bravazo, mira. Y ahí dice Doctor Strange con tus letras doraditas. Y tu mochila. Está bien chévere. Artículos que nos ha mandado Marvel. Si tú quieres saber más sobre esto, lo que tienes que hacer... ¿Qué pasó? Ah, me olvidé este polino. Está chévere este polito también. Si quieres saber más sobre estos artículos originales, lo que tienes que hacer es entrar a nuestro Facebook. Entonces Facebook es sin escape. Ahí está. Tienes toda la info del programa y además de estos artículos de Doctor Strange. Ha sido un programa muy divertido. Nos vamos a matar a risa. Espero que ustedes también en su casa. Gracias por acompañarnos en Sintonía América. Y gracias por hacer de Sin Escape el número uno a esta hora. ¡Chao! ¡Hasta la próxima semana! ¡Hoo-hoo! Hoy un gusto, ¿eh! ¡Gracias, profesor! ¡Hasta la próxima semana! ¡Han de que nada! ¡Vamos! ¡Necesita un abrazo! ¡Vamos a ver! ¡Muchas gracias! Gracias.